la dificultad de los niños para conectarse a las clases virtuales. Dicho problema ha afectado a gran parte de la población de niños y adolescentes de distintas partes de Lima, tanto Lima como provincia. Por ello, se presenta una intención de construir e implementar un plan de marketing social que sea ejecutado por la empresa Intel. En este caso, nosotros hemos elegido como principal público objetivo en la población de los distritos de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Asimismo, a raíz de la pandemia, no solo se ha tenido como consecuencia un impacto negativo en la salud, sino, como ya hemos mencionado, han habido muchos daños colaterales y uno de ellos es el impacto negativo en la educación que se ha sufrido a raíz de la pandemia. La población peruana, debido a la imposición del Estado con las normativas de la cuarentena, se ve obligada a permanecer en cuarentena para resguardar su salud. Por ello, la mayoría de actividades que comúnmente se realizaban de forma presencial comenzaron a realizarse desde casa, de forma remota y de forma virtual. Otros dejaron de funcionar. Asimismo, el país no se encontraba preparado para dicha problemática debido a que no había soportes que puedan contrarrestar dicha coyuntura. Según Osvaldo Molina, 8 millones de peruanos de educación básica sufrirían una gran pérdida educativa difícilmente recuperable. Hay muchos factores que afectan a la educación escolar y uno de los más importantes es el económico, ya que antes de la pandemia el porcentaje de población pobre en el Perú era del 20%, lo que hoy en día ha aumentado un 30% debido a la paralización económica que trajo consigo el confinamiento. Un artículo del diario El País indica que el asentamiento 30 de octubre del distrito de Villa María del Triunfo existe una problemática en cuanto a la falta de herramientas para poder acceder a las clases virtuales. Asimismo, las madres de familia manifestaron que han tenido que utilizar un mismo celular con pocos datos y mala señal para poder brindarles educación escolar a sus hijos. Por otro lado, la tasa de desempleo tuvo un gran aumento debido a la reducción de personal en las empresas y la paralización de la informalidad laboral en el país. Según un artículo, el desempleo en Lima subió a un 16.4%. Un ejemplo es el caso del esposo de Sandra, un zapatero que por respetar las leyes de la cuarentena dejó de trabajar, por lo que si él no salía a trabajar, no había sustento económico en el hogar. Finalmente, debido a los problemas económicos por los que están enfrentando muchas familias, han tenido que cambiar a sus hijos de colegios privados a colegios públicos. Nosotros escogimos a Intel. Su misión es hacer que vivamos mejor conectados contribuyendo a transformar responsablemente el Perú y su visión es ser un referente en el sector de las telecomunicaciones brindando una experiencia distintiva. Una empresa que desafía al mercado y crece de manera sostenible. Están enfocados en el ámbito social y ambiental. Los stakeholders institucionales hemos tomado a órganos y organizaciones institucionales para juntarse con Intel y ayudar a los niños en la dificultad para entrar a las clases virtuales. En primer lugar tenemos a la Organización Plan Internacional que se juntamente con Intel ayudará a los niños a conectarse a las clases virtuales pues esta organización se encarga de apoyar a los niños de las zonas vulnerables de Lima Metropolitana para conectarse a sus clases virtuales. Asimismo tenemos el Ministerio de Educación que juntamente con Intel se juntarán para brindar conectividad a los niños para que ellos puedan conectarse naturalmente a sus clases virtuales diariamente. Además tenemos a UNICEF organización que ya ha trabajado anteriormente con los niños y niñas y que juntamente con Intel se encargará de poder brindar conectividad a los menores de edad. Perú que ya anteriormente ha trabajado con Intel y que ahora se conectará para poder brindar conectividad para que los niños y niñas puedan entrar a sus clases virtuales. Análisis FODA y Árbol de Talentos Fortalezas Cuentan con una alta experiencia en el área de telecomunicaciones por otro lado cuenta con una buena cobertura y conectividad por lo tanto brindan soluciones a sus consumidores y gran manejo de información fluida. Tienen un clima laboral y personal motivado en el sector privado. Por último, la marca está posicionada y reconocida. En cuanto a las debilidades tienen un costo alto la empresa con alta experiencia solo a nivel nacional baja penetración en clientes de segmentos económicos y por otro lado deficiente servicio de atención al cliente. También tienen dificultades técnicas y presupuestales para implementar sistemas de redes de fibra en zonas urbanas y rurales. Con oportunidades hemos identificado que existe una expansión del mercado una flexibilidad de costos la gran demanda creciente del mercado en cuanto a la telefonía móvil un liderazgo en el despliegue de las redes de la nueva generación de fibra óptica en este lugar expansión del mercado a otros países y bueno, con la portabilidad numérica es más fácil obtener más clientes y con ello promociones y ofertas. Por otro lado, en las amenazas se ha identificado que existe una alta competencia con otras operadoras móviles debido al alto auge que tomó con sus clientes disminuyen la posibilidad de atención a sus consumidores también existe un bajo crecimiento económico del país conflictos por despidos y bueno, las empresas de competencia Movistar y Claro realizan intensas campañas de publicidad lo cual podría dificultar captar clientes nuevos en el mercado de telefonía fija Dificultad de los niños para conectarse a clases virtuales tiene como consecuencia la deficiencia de la gestión por parte del Estado por eso, como efecto tiene el incumplimiento de la repartición de tablets para acceder a clases virtuales por otro lado, está como causa la falta de conocimiento de los padres sobre la metodología virtual el cual trae como efecto la incapacidad de los padres sobre el uso de la tecnología y la influencia de los hijos al usar herramientas tecnológicas como también, como causa tenemos el bajo ingreso económico de los padres que trae como efecto la falta de instrumentos como materiales tecnológicos y escasez de conexión en internet y por otro lado existe una causa que es la falta de apoyo por parte de los padres en las clases virtuales y este trae como efecto que existan nuevas preocupaciones por falta de empleo y falta de involucramiento de los padres en la educación también se ha identificado la causa que existe un escaso espacio en el hogar que trae como efecto la mala infraestructura en los hogares de los niños la invasión desmedida en zonas no habitables y la sobrepoblación en el cono sur de Lima Metropolitana la primera solución es la donación de UCBs con internet con la capacidad suficiente para que dure todo el año escolar esto se realizará a través de un registro de los colegios públicos donde se encuentran estos niños los datos que tendrá este UCB serán creados por la misma comunidad de usuarios de Intel estas antenas solo podrán ser utilizados por los alumnos matriculados en los colegios públicos de dichos distritos por último tenemos la creación en zonas específicas de antenas de wifi en Villa María del Triunfo y en Villa El Salvador nosotros pensamos en usar el modo de intranet pero a través de un UCB es decir un modo offline que nos